Max Verstappen no solo incursionará en la Fórmula 1, también lo hará con la creación de su línea de ropa, sin embargo, se ha topado con un obstáculo, Nike. Y es que la marca deportiva estadounidense ha manifestado su preocupación por una posible infracción en el nombre de la empresa del piloto de Red Bull, el cual se llama Max 1, similar a la icónica serie de zapatos, Air Max. Hay que señalar que el neerlandés fundó su marca deportiva con base en su éxito en F1, quien vende su ropa exclusiva, desde camisetas, chamarras o boxers, en su página de internet. Ha sido la propia oficina de propiedad intelectual del Benelux, VoIP, autoridad responsable de los derechos de autor, la que publicó un informe detallado del problema planteado por Nike sobre la oposición que tiene del nombre Max 1, por lo que Verstappen podría no recibir luz verde. Ambos contienen la palabra Max. Aunque en un lugar diferente. En las marcas invocadas, los elementos Air Max tienen el mismo peso en la impresión general, por lo que el signo impugnado y el énfasis está en la palabra Max. El número 1 será considerada como una especificación de Max. En esa medida, los signos concuerdan, se lee en el comunicado. Con base en esto, la conclusión que sacó VoIP es que los nombres son similares y violaría los derechos de autor de la empresa de la palomita. Los productos en cuestión, Nike y Max, son en parte idénticos y en parte similares. Visual y fonéticamente, existe cierto grado de similitud entre los signos. Agregando que la oficina considera que existe un riesgo de confusión en el sentido de que el público puede creer que los productos amparados por las marcas invocadas y los del signo impugnado pertenecen a la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. De esta manera, Nike ha dado un golpe a la línea de ropa de Max Verstappen, quien a menos que impugne, deberá buscar otro nombre.